Música Soy Roland Kunze, Noguera Tengo 72 años, soy yerbatero Y hace pocos días que me operé de la vesícula Y me vino bien que gané Soy el feliz ganador de Telebingo De la suma de 100 millones Música Y resulta ser que un día domingo Me fui en la casa de prima mía Y le dije, voy a ir un ratito a comprar un bingo Me dijo ¿Para qué vas a gastar, Valdez? Y yo ya compré que va a tener premio Y voy a colaborar con un tío para ganar más Me fui y compré dos números Y le encontré a otro primo y le regalé un número Yo le dije al regalarle porque el otro día Era el cumpleaños de él Entonces ahora si ganaba, vamos a medio Y me vine Había sido premio ganador, traje yo Sin saber A la gente que Quiere jugar Le aconsejo que juegue Y si no quiere jugar Que juegue Para probar la suerte Porque el que no juega no gana Hay una garantía en este bingo Yo no creí que esta pequeña suma es grande Pero justamente cuando hace falta Se cumple Gracias Telebingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!